... ...ganar el Campeonato de España ha supuesto... ...primero para Andalucía es la primera vez que se consigue... ...que da Campeona de España aunque sea en Primera División... ...puesto que hay otras provincias, otras comunidades... ...que tienen un nivel bastante alto de petanca... ...en Andalucía nunca se ha conseguido esto... ...es un deporte que es verdad que en el momento que está jugando... ...hay mucha concentración, muchos nervios... ...la verdad que aunque parezca una tontería de tirar una bola... ...no es tontería, es mucho de cabeza... ...que quizás mal físicamente se nota en el juego... ...venimos aquí a la pista, nos ponemos a entrenar una o dos horas... ...unas cuantas partidas, un par de veces en semana... ...hay quien nace con dos y esto quien nace con dos tiene el dos... ...y el que tenga mucha puntería... ...tiene puntería, entrene más o no entrene... ...ahora aparte ya cada uno si entrena más o menos puede ser mejor o peor... ...pero siempre hay los que sobresalen como en todos los deportes... ...concentrarte mucho, los nervios que echas... ...cuando terminas de jugar estás atacando... ...pero vamos después de todo... ...nos tranquilizamos una a otra y decimos... ...podemos hacerlo y lo hacemos... ...y así vamos ganando, ganando partidas... ...hasta que llegamos a la final... ...cuando hay campeonato entrenamos más de lo normal... ...venimos todas las tardes y entrenamos un par de horitas... ...para estar bien preparada, para meterle fuerte a las contrarias... ...muchísima gente practicando... ...y ya era hora... ...que hubiera un reconocimiento de esas características... ...el objetivo lo tenemos clarísimo... ...el año que viene vamos a entrenar al máximo... ...y vamos a intentar mantenernos y diciéndonos... ...que ya es complicado mantenerse... ...tenemos que luchar porque era campeona de Málaga... ...campeona de Andalucía... ...y puede ir al Campeonato de España".